Esto es Compar Game Hola compas que tal estáis Bienvenidos a un nuevo episodio De Compar Worldcraft chicos Antes de nada estaréis preguntando Compar en el episodio anterior recuerdo Que no estuviste o quedaste aquí Es verdad chicos No quedé aquí, resulta de que En grabé el episodio siguiente vale Que vendría siendo el siguiente Del anterior, es un poco nervioso Pero bueno, en el caso que grabé un episodio vale Lo que pasa que en ese episodio No avanzamos absolutamente Nada vale, a excepción De que uno de los compars No se como consiguió No lo tengo What? No lo tengo, estará en el cofre de casa, bueno Ahora de todos modos vamos a ir a casa, os voy a enseñar Algunas cositas y demás Vale aquí tenemos una mesa de crafteo, yo la voy a coger Me la voy a llevar ya a la aldea Que ya sabéis que allí es donde tenemos todas las cosas Y en este episodio Que tengo pensado hacer diréis Pues muy sencillo chicos En el episodio en el cual No he subido Que grabé pero no subí Pues le hice un pequeño vistazo al nether Pero visto de que me encontré Con dos esqueletons wither Y con un blaze Decidí abortar lo que vendría siendo la idea Y pasar a quedarme en mi mundo En este episodio chicos Que voy a hacer Voy a intentar jugármela vale Intentar meterme en el nether Hacer cositas interesantes Ya sabéis Y bueno Estuve pensando también en el episodio anterior Crear como una especie De lugar En el cual fuera todo como Nuestra propia plantación Por decir así Vale en un lugar En el cual Nosotros podríamos plantar Nuestros árboles Nuestra comida Para todos vale Es decir Yo planto Y también los demás Por decir así Como que comen Y eso sería una idea Diréis Compar ¿Por qué no duermes? Aparte de que yo no puedo dormir ya Puesto que se han ido los jugadores Sabéis que para que En fin Pueda tener que Hacerse de día Pues tendría que Dormir todo el mundo Pero En todo caso Lo que también estaba pensando Es que podríamos ir A la caza de endermans Vale Por lo menos buscar alguno Y ver a ver que tal Hola Lumita ¿Cómo estás compañero? Ahí te he dado unas zanahorias para ti Para que puedas comer Ser Toma Tú también tienes zanahorias para ti Gratis Vale Muy bien Vamos a organizarnos chicos Voy a enseñaros unas cuantas cositas Que La cosita que me dio el suscriptor Que os he dicho al comienzo del vídeo A ver si puedo subir Perfecto Muy bien Creo que está aquí A ver Por favor Ahora Vale Creo que no lo habré dado Pero como veis Un suscriptor Un compar Me dio esto Armadura de caballo De diamante Me quedé yo con cara de Pero bueno Esto de donde lo has sacado Hijo mío Trapicheando Otra cosa no puede ser Así que Prácticamente esto Fue lo único más emocionante Que hubo en el episodio ¿Sabes? No os digo más Ok chicos ¿Qué tengo pensado hacer? Pues mirad Tengo la pechera Que si recordáis Se lo tenía pensado Dársela a otra persona Pero como esta persona No está Vamos a dársela A yo creo que El único youtuber Que está actualmente Aquí Que pueda ser así Un poquito el más grande Que sería Nuestro compañero Lumita Que está aquí con nosotros Toma compañero Esto para ti Un regalito del compad A ver Entiendo que tengas envidia Compañero Que Lumita Pero tú tranquilo Que a ti también te vea ¿Cuántos hierros tengo? Tengo 13 Casi que mejor te lo doy En otro momento ¡Tiene diamante! Alejandro tiene diamante ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! ¡Oh Dios mío! Alejandro Muchas gracias compañero Salvo la vida Tío 4 diamantes Madre mía Ya era hora Ya era hora De que por lo menos No dieres ¿Sabes? Porque es que No paré de decirme Compad Encontré diamante Tal y cual Pero es que nunca Me lo llegabais a dar Y ahora por fin Me lo habéis dado ¡Qué alegría! Por favor Vale chicos Pues ¿Qué voy a hacer? Yo creo que No sé si hacer Una espada de diamante No lo sé exactamente Con 4 diamantes La cosa está un poquito chunga ¿Eh? Pero yo por ese caso Ya os digo Voy a dejarlo aquí De momento ¿Vale? Yo confío en mis suscriptores De que Bueno en mis compas De que No me vayan a quitar nada Lo que voy a hacer Uy perdón Lo que voy a hacer En este momento Va a ser Meterme en el nether ¿Vale? Y enseñaros un poquito Pues Lo que no sé Lo que me encontré ¿No? Prácticamente aparecimos En una fortaleza Del nether Que es esta que estamos Aquí ahora mismo Y bueno Justo en esta zona De ahí Este porque lo zombie No lo he visto antes Vamos a empujarle Compañero Te vas a caer ¡Qué leches! ¿Alguien ha visto? ¿Alguien más ha visto? No, 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 no Que me va a petar Me va a petar el portal Ah no Que tengo el mechero No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Compañero Vaya ya está No pasa nada Venga va Vamos a investigar un poquito Esta zona Antes de nada Me voy a quitar El quemado que tengo encima En el cuerpo Vale Cuidado que viene Que nos dispara ¡Eh! 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 ¡What! ¡What! ¿Pero que ha pasado? Pero a ver Espera Que me estoy rascando la oreja Que me pica Y el otro aprovecha Va a disparar Me quepo Que a ver Tengo flechas ¿No? 8 flechas Gua chaval Tú pillas Pero como que me llamo compa Si es que no me quemo antes Ahí va una Y dos ¡Oh! Solo le ha hecho falta una ¡Ay! ¡Wow! Eso se llama reflejo del compa Vale Voy a subir aquí arriba Que es donde estaban aquí Los señoritos estos Pues ya no están Uy Si me dices que no están ya Esto es la leche A ver Voy a comer un poquito antes Que ya me ha quedado sin corazones Vale Creo que no están ¿Eh? No Es que antes que lo digo Antes aparece Vale Le voy a tirar un poquito de flechas A ver Ahí va una Vale Asómate compañero Venga va Otra ¡Wow! ¿Y dos flechazos? Bueno claro Tiene poder uno Pero no sabía que tuviera tanta fuerza esto Vale Pues nada Me voy a tirar chicos A ver Vale Tenemos un blaze aquí Otro blaze aquí Estos pillan Estos pillan Vamos 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 Perfecto Perfecto Ha pillado el blaze ¡Eh! ¡Que lo eches! ¿Dónde me he cagido? Ah vale Hay un hueco ahí Vale Vamos a cargar ¡Eh! Pero bueno Estas bolas Pero estas bolas Están lagueadas Pero por favor Esto que me va Que maravilla Venga por favor Venga Me he quedado con cuatro corazones chicos Voy a recuperar un poquito antes unos cuantos corazones Que Un blaze me puede partirar prácticamente todo Ahora mismo Y no es plan ¿Vale? Araña asesinó a Trax Da Siete Gamera Muy bien Pobre Trax Vale Esto supuestamente eran unas escaleras ¿No? Pero vale A lo mejor no O sea Pero bueno Voy a investigar por aquí A no ser de que esto sea la misma vuelta Ah no No es la misma vuelta Vale Pues lo que voy a hacer chicos es lo siguiente Voy a hacer Un camino Se han unido Robertito Max Vale Voy a hacer un Un caminito Que sea hasta La salida Es decir A ver Voy a romper esto Vale Voy a hacer aquí unas escaleras Y a partir de aquí Espero no equivocarme No salirme ni Ni nada Ni perderme Ni nada de eso Vale Yo creo que con esto Sobra eh No son unas escaleras Ya lo sé Porque no puedo subir ya A lo mejor si Mira si rompo esto Si que puedo A ver Vamos a romper esto Y ya está Ya si por lo menos Ya tengo ya Lo que vendría siendo La huida fresca Vale Hacemos esto Aquí Vale Vamos a ponerlo aquí Y ya está Como tengo tierra Pues va a ser el bloque guía Vale El bloque tierra Va a ser el bloque guía Vale Muy bien Vamos a ir por aquí Aquí esto que es Hace muchísimo tiempo Que no me meto en el nether De verdad De verdad lo digo Y estoy muy perdido De verdad A ver Wow Espérate 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 A mi te voy a bajar Te voy a bajar Te voy a bajar No 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 Chaval Menos mal Que estos por lo menos Son un poco débiles Sabes Que si Imagínate Que tengo yo ahora mismo Wither 0 Imagínate Sabes Que son más fuertes Me hubieran reventado Vivo Yo creo Porque está el mundo También es normal Si no yo creo Que me hubieran reventado Me hubieran fallado Me hubieran hecho de todo Sabes Me hubieran Oh un cofre Lol A lo mejor es de aquí Donde saco el suscriptor Esto Vale 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 Ok chicos Sabéis que voy a hacer Como tengo un pico de piedra Voy a dejar Esto Voy a dejar El polvo brillante Lo voy a dejar también Y voy a coger la pechera El La armadura Y voy a dejar Una cosita más Que podría dejar Ahora mismo Mira yo creo que estos Tres bloques No van a servir de mucho Así que vamos a coger esto Madre mía eh Que bien Oye pues hemos encontrado Un cofre en el nether Vamos a seguir por aquí Conforme vaya investigando Un camino Lo que haré será Otro cofre Pero bueno Esto que es Cofres en el nether Aquí o Madre mía Espérate Me estoy pasando un poco Con los bloques Voy a quitar unos cuantos Que no hace falta Tampoco poner mucho Sabes Esto es la emoción Vale Venga Espero que no haya Un wither de estos aquí Es que justo Venga va Si si Venga Tu prima Tu prima Ya está Nos da un hueso Que guay Vale Esto nos ha dado Más oro Tenemos nueve Y encima Armadura de hierro El problema es que Mira Sabes que voy a hacer Voy a hacer lo siguiente Chicos De verdad lo digo Voy a coger El cofre Que está Bueno Prácticamente El primer cofre Que conseguí El que me ha dado Esta de Caballo de oro Vale Que creo que estaba Por aquí el cofre No efectivamente Vale Aquí está el cofre Y Vamos a ver Podría quitar Esto para conseguir El cofre La verdad Venga va A ver Vamos Yo lo que quiero Es el cofre Compa Venga Ahí está ¿Qué? Ah vale Venga va siempre Encima Encima me trole Alma Vale A ver Esto lo tiramos Esto lo tiramos Y esto de aquí También lo tiramos ¿De dónde está el cofre? Está aquí Ah vale Vale Parece que cae un poquito De De retraso En el servidor Vale Pero bueno Tampoco gran cosa Es que también estoy En el nether Y ya sabéis que en el nether Pues siempre suele haber Pequeños problemillas extras Pero Pero vamos Por todo lo demás Todo bien Yo creo que los demás Incluso estarán disfrutando Vale Voy a volver a mi mundo Voy a colocar El cofre En mi casa Y vamos a volver A meternos A todo esto Ya vamos Nueve minutitos chicos Yo creo que hoy va a ser Robert Es el Robertito Max Es el Robertito Max El que la está liando parda Se vuelve otra vez a casa Compañero Voy contigo A ver Ahí va una Una lagueada Obviamente Eh 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 No 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 Yo me meto en mi casa Y todo el mundo contento No 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 Que si no No Que me disparará Que me disparará Tío Mira Me ha disparado En el último momento Que desgraciado La madre Que lo trajo al mundo Vale Vamos a volvernos A nuestra casita Porque tiene que haber gente en mi casa Vamos a ver Porque fuera de mi casa ahora mismo todo el mundo Venga Todo el mundo Vamos a ver Que materiales tengo Mira tengo maderilla ¿Sabes? Podría hacer aquí ya esto en madera Ah mira Mira ahí está Esos reflejos del mita Así que sí Vale a ver Voy a poner maderita por aquí Así de esta manera Perfecto También tenemos que terminar la casa Oye este episodio la verdad es que Hacía mucho tiempo que Que no era No tenía un episodio la verdad tan divertido Pero bueno A ver Oh mira me ha dado verruga Interesante my friend Vale Pues a ver Voy a poner también esto aquí Perfecto Y voy a dejar ciertas cositas en el cofre Como por ejemplo Esto El palo No creo que nos haga falta allí Bueno no sé Los palos me los voy a llevar Por si acaso Vale Voy a dejar también esto La pechera La voy a tirar A algún compa Que haya por ahí La espada de mara La tiro El pico lo tiro Perfecto Vamos a ver Que cositas más podría tirar Yo creo que la pluma También la voy a tirar Si porque pedernal no tengo Me podría haber hecho flechas Pero como no tengo pedernal Pues nada Vamos a dejar también los brotes Vale Y estos cuatro bloques de piedra Y vamos a también a dejar Los ladrillos del infierno Y bueno del inferior Es que en minecraft de ordenador Antes me acuerdo que se llamaba infierno Pero luego lo cambiaron a mundo inferior O sea que Por eso tengo esa manía de llamarlo así Y ahora pues Estrenamos también la armadura de oro Es decir Tenemos la de diamante La de oro Y ya tenemos también la de hierro Que la hemos visto anteriormente Vale Entonces Vamos a volver a casa O antes de nada Sabéis que voy a hacer A ver si puedo Ordenar un poquito más mi casa Sabéis A ver Voy a poner aquí unos cuantos bloquecitos así Que quede sobre todo más decorado esto Sabéis Que es que está como En plan Mal hecho Así que venga Vamos a poner aquí bloquecitos Esto aquí Aquí Así Muy bien Siete Seis Cinco Cuatro Eso Vamos a investigar el nether Pues prácticamente Yo creo que en todo este episodio Que queda Porque es que Creo que Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo Porque en nuestro mundo Ya nos queda muy poquito por investigar Como veis Si es que Casi lo tenemos todo investigado Lo único de Eso sí Hay que investigarlo un poquito más Vale Tendré que investigarlo un poquito más En otro episodio Pero de momento Ya os digo Tenemos Cuarenta y cinco zanahorias Voy a coger esta flecha Que no sé para qué santo La haber tirado Pero bueno Estoy a tope chicos La espada se me va a romper Ahora que lo pienso Es que no sé Si hacerme la de diamante En serio No lo sé ¿Vosotros qué me diríais? ¿La hago o no la hago? Me diréis que sí Algunos me diréis que sí Otro que no Pero bueno Yo voy a hacer una de hierro Como hierro es lo que más tengo ahora mismo Pues ya está Y ya si veo necesario Pues haré la de diamante Y ya está Venga Nos metemos otra vez en el nether chicos Y vamos a investigarlo A fondo A fondo Pero fondo Bueno no tan fondo Porque si no nos ahogamos Pero a fondo un poquito ¿Vale? Si está con el Compart Vale El gas ya está Otra vez aquí Es que ha vuelto el gas Nos ha cogido manía Vale Vamos a ver Vamos a ir por aquí Perfecto No por aquí no es Tenemos que subir por aquí Ahí es Perfecto Eso es así Muy bien Vale entonces Vamos a seguir el caminito Ese que he dejado anteriormente Y yo creo que eso A ver Si llevamos 13 minutos chicos Ya están a punto de cumplirse los 15 Así que nada Lo que haré será coger Coger las cositas de ese cofre A ver si me da tiempo De poder investigar alguna cosita más De por ahí Y ya está De volver a mi mundo Vale es por aquí Perfecto Vamos 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 Seguimos Aquí está el cofre Perfecto No sé si habrá otro cofre En la otra esquina Creo que no A ver un muro me parece No me acuerdo A ver Vale perfecto No hay nadie Cogemos un lingote de hierro La armadura de hierro Y bueno Esta parte Creo que no hay No hay nada ya Vale por lo tanto No la voy a picar ni nada Este bloque de tierra Lo voy a coger Vale Y ya está Vale a ver Cogemos este bloque Este bloque también Más que otra cosa Para que cuando vuelva al nether Pues como que no me tenga que liar Vale Pues espérate Es que necesito saber Que hay aquí Sabes porque es que si no O no hay nada Vale no hay nada No hay nada Abortamos 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 Y aquí en la derecha Creo que en la derecha Este es donde estaba el cofre ¿No? Anterior ¿O no? A ver Si este es el del cofre Vale Pues podríamos decir Que esta zona De aquí La hemos investigado Totalmente O no 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 Aún queda Aún queda A esta parte Tenemos que investigarla En el próximo episodio Chicos A ver Si muy bien Fijaros Tenemos una Dungeon Una Dungeon Vale Voy a coger esto Efectivamente Se puede coger Muy bien Y creo que incluso Voy a coger Arena de alma No se si puede recoger Con el pico La verdad Vale si se puede Perfecto Entonces Pues ya está Voy a coger un poquito De arena de alma ¿Sabes? Y lo que voy a hacer Va a ser que en mi mundo Voy a tener plantado Ciertas cositas Espero que ningún compar Pues me vaya a quitar nada Porque me dijiste Uno de los compars Me dijo En el episodio Que no he subido Que es el anterior a este Que un compar Estaba cogiendo Y rompiendo el huerto Entonces como que me quedé Con cara de veros ¿Por qué amigo mío? ¿Por qué lo has hecho? Vamos a ver Esto así Perfecto Muy bien Y ahora esto por aquí Perfecto Y nos volvemos otra vez A nuestra casita Chicos Venga Pero bueno ¿Qué pasa aquí? ¿Que no puedo subir o qué? Ya está Me han cortado el paso Me han cortado el paso Y ya está A ver Ese gas de allí No me fío mucho de él Mira, 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 mira Madre mía Reflejo del compar Vale Pues nada Vamos a volver a nuestro hogar A nuestra casita Tan tranquilos Todos relajados Venga Corre, 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 corre A ver, ¿qué pone aquí en el letrero? ¿Alguien ha puesto ya algo? A ver, casa de Sert Eh, T, K, T, K, 4 A ver, T, K, 6, vale Vale, pues esa es su casita, chicos Ya sabes, esa es su casita Y solo podéis entrar cuando estéis invitados Igual que en la mía Que en la mía ya veo que Una casa muy grande, ¿sabes? Pero no sé para qué Pero bueno Voy a dejar las cositas aquí en el cofre Que hemos conseguido en este episodio Esto por aquí Perfecto Hasta así La arena de arma la vamos a dejar Tenemos una escalerita Mira, la escalerita Yo creo que la voy a poner incluso de decoración ahora ¿Sabes? Antes de abandonar este episodio En la entrada de mi casa Vale, y tenemos Ah, que tenemos otra armadura de oro Pero bueno, entonces podemos tener ya Cuatro caballos ahí bien protegidos, ¿no? Qué guay Pues nada Vamos a poner esto, como he dicho, aquí en la entrada Tenemos una nada más Ya en el otro episodio conseguiré otro Pero mirad, poco a poco, chicos Estamos consiguiendo aquí Creando un hogar muy lindo Entre los compars y yo Eh, que esto es lo que más me gusta a mí, de verdad Esto me encanta A veros a vosotros aquí conmigo Es que esto no tiene precio De verdad lo digo Qué bonito, qué bonito el compars Ay, Dios mío En fin Eh, se está quitando los letreros Pero bueno, ¿qué pasa? Pero en fin Como estaba diciendo Espero que os haya Bueno, no lo he dicho Ahora es cuando lo digo Espero que os haya gustado Este episodio, chicos De compars WorldCraft Antes de nada De despedirme Os pido que por favor La serie Eh Tenemos que llegar también A una cifra de likes Que yo vea que os gusta, ¿vale? En los demás vídeos Solemos llegar pues A unos 60 A veces 70 likes O 80 Pues os pido que por favor Si podéis la serie Ya que es una cosa Un sitio Donde estamos todos juntos jugando Que por lo menos la apoyéis Para que sigamos jugando juntos Es decir que Que dejando un simple me gusta ¿Vale? Pues Eh Haga que sigamos aquí En esta serie Todos juntos, ¿vale? Pasando un rato muy chulo Entre todos haciendo cosas, ¿vale? Pero bueno Eso ya lo dejo a vosotros Que eso es cuestión vuestra De decidir si la serie sigue o no sigue Así que nada Como he dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos En el próximo vídeo Saludos Feliz diversión Y hasta pronto, chicos Adiós Nos vemos ¡Suscríbete!